Dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, I want the whole world too Get on the flow, dale, get on the flow, dale Get on the flow, dale, get on the flow, dale I want a whole world ¿Dónde está el peligro? Yo ando buscando Cubriendo el asfanto Un doble rodado Atrás en redilas, varios encuernados Pues traigo un despliegue de comando armado ¿Qué pasas? Vamos a la acción 420 Nos queríamos invitar el 18 de marzo a la isla Corrales de Aragán Vamos a estar el 18 de marzo, nos vamos a poner nuevos Y los viejos también, compañeros Es bastante, Marta Cerro Mocho Y este grupo es sangre nueva, reclutado Y también estaremos hablando de mi cumpleaños Gracias, Marito Milano Es el 18 de marzo, no se le olvide La isla Corrales de Aragán Ahí nos vemos Ahí les vamos a pasar el Pulichi A la isla Corrales de Aragán Y así es, compa Que se levantan Preguntando En qué trabajo Si noche o de día Si me ven pa'bajo O me ven pa' arriba Que quede claro Que ando en la movida Soy sinaloense al cien por ciento Y si las noches las hago días No se preocupen que fui por harina Y en poco tiempo estarán las tortillas Soy el curichi y no me les niego Porque jamás se me arruga el cuero Si hay una bronca, luego la arreglo Pa' demostrarlo traigo estos hierros Y es cierto, no es mentira, compa Juro 45 y R15